Por querer a una mujer me andan tanteando, uy 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 uy, que miedo Si me quieren descerrar me avisan cuando, por gusto no me voy, me quedo Mientras salga a platicar nomas conmigo, yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mis enemigos, que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer Ay prieta color de llave